Invasion of the Body Snatchers es una película americana de horror y ciencia ficción producida por Walter Wanger, dirigida por Don Seagall, de un guión adaptado por Daniel Maywein basado en la novela de 1954 de Body Snatchers por Jack Finney, la cual está protagonizada por Kevin McCarthy y Dana Winter. En 1994 la película fue seleccionada para ser reservada en la librería del Congreso del Registro Nacional de Filmes de Estados Unidos por su valor cultural, histórico o estético. Y en junio del 2008 obtuvo la posición número 9 de las mejores películas de ciencia ficción del AFI. El film me cuenta la historia de una invasión extraterrestre en el pueblo ficticio de Santa Mira, California. Los extraterrestres de esta película son unas esporas que tienen la capacidad de hacer copias idénticas de los humanos. Cuando digo idénticas también me refiero a la memoria y personalidad de estos, pero no tienen emociones humanas. Y esta falta de emociones es lo que alerta a sus familiares de que no son ellos. Lo cual en la medicina se conoce como el síndrome de Capgras. Y habiendo visto The Teen From Another World en 1951 basada en la novela Who Goes There, puedo decirle que si quieres ver dos películas de los años 50, este es un buen double featuring. The Teen From Another World del 51 y Invasion of the Body Snatchers, ya que tienen muchos paralelismos porque en The Teen From Another World, el extraterrestre lo encuentran en Antarctica y se dan cuenta que es una evolución en base a plantas. Y obviamente los extraterrestres de Body Snatchers pues también son en base a plantas. Ellos básicamente tienen estas semillas en donde las ponen cerca de las personas y se crean copias de ellas mientras duermen y después las suplantan. ¿Y por qué estoy reseñando esta película? Porque mientras estaba haciendo mi trabajo de investigación, research, de las mejores películas de horror de los años 50, consistentemente Invasion of the Body Snatchers, salía con el top 5 o número 1. Y tras verla entiendo por qué. Esta es de las películas que yo he visto de los años 50, la mejor ejecutada por muchos. Todos los elementos que tiene este filme, incluyendo la parte del interés amoroso, que normalmente algo se siente bien forzado en las otras películas, incluyendo The Teen From Another World. En esta película funciona porque cada una de sus escenas es a favor de la historia, de continuarla. No es que sea perfecta, no lo es. Hay muchas partes en donde la lógica se queda a un lado, pero la película siempre hace su trabajo de abarcar incluso estos aspectos más debles, lo cual lo termina siendo una fortaleza y es una película, además que lo que dura son 80, 82 minutos. Amo ver estas películas de los 50 por eso. No sobre extienden su bienvenida, cuentan su historia, todo se siente relevante y esta hasta la fecha el mayor ejemplo que he visto de eso. ¿Y qué son los 50 en el horror? Pues luego de los Universal Monsters en los 30 y los thriller que empezó a hacer Hitchcock, en los 40 pues comenzamos con Cat People en el 41 y tenemos a The Wolfman, pero poco a poco se fue transformando el horror en más comedia. ¿Qué pasa? Después de los eventos de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegamos a los 50, el miedo a la ciencia, a la evolución, a las bombas atómicas, a la radiación, a las invasiones a un país en forma de extraterrestre en este caso, pero podemos verlo como una alegoría, se hacen presentes. Es que están en películas como Godzilla e Invasion of the Body Snatchers y se logra contemplar un reflejo de los miedos de las personas y eso en el cine se trasladó con invasiones extraterrestres, el enemigo está entre nosotros, el miedo a la ciencia, el miedo a la tecnología, el miedo a la evolución y por aquí, oye razón, eso se trasladó en invasiones extraterrestres, criaturas gigantes y normalmente eran insectos gigantes como Demi, el de hormigas gigantes, o como Tarántula, que es de una tarántula gigante que vi Tarántula, no está tan buena. Especialmente después de ver una película como Godzilla, cuando vemos películas como The Blob, The Thing from Another World, Invasion of the Body Snatcher, entre otras, pues nos damos cuenta de los temas recurrentes que están en las películas. Y para mí es importante este año ir un poquito más para tanto, el año pasado y el anterior empecé a los 60, pero uno quería ver películas de los 50 para seguir aprendiendo de cine porque ese es mi enfoque, porque creo que muchas de estas películas son ignoradas porque tienen remakes, Invasion of the Body Snatchers, el remake de los 70 con Donald Sutherland en la madre, a mí me encanta, The Thing from Another World tiene una de mis películas favoritas de todos los tiempos, el remake de John Carpenter, la segunda adaptación como lo quieras ver, The Blob tiene los 80, un remake y así sucesivamente. Pero es importante que veamos estas películas para que aprendamos de ellas. A pesar de que muchas son en blanco y negro y normalmente la gente la ignora por eso y porque hay versiones más modernas, hay un valor bien rico. The Fly también es otra película que tiene un remake de los 80 y es simplemente fascinante aprender de estas películas de horror que muchas veces son ignoradas por ser en blanco y negro cuando lo que le falta de color le sobra en tensión y densidad en sus temas y dirección, buena actuación, etcétera. Son excelentes películas. Esta en particular se siente como si fuera una historia noir de detective porque empieza con este doctor, Dr. Hill, es llamado de emergencia porque un paciente slash colega está histérico diciendo que hay extraterrestre y entonces aquí nuestro protagonista, el Dr. Benel, interpretado magistralmente por Kevin McCarthy, empieza a contar la historia. Y en momentos claves escuchamos su narración y esto hace que no tan solo veamos los eventos que están ocurriendo y tengamos la atención de la trama, sino que por su honesta narración tenemos un vistazo al arco de historia interior del personaje, lo que estaba pensando y lo que estaba sintiendo particularmente que no necesariamente se refleja. Lo cual es interesante porque esto es una película de los 50, un hombre de los 50 que no se supone que presente miedo y nada por el estilo y eso han sido cositas que he cogido a los 50 que muchas veces los personajes, a pesar de que son macho alfa, en algún momento de la película dicen no, yo también tengo miedo y eso me pareció bien interesante porque estas narraciones te mantienen atento no solamente de lo ocurrido sino de las emociones y subjetividad de nuestro protagonista y en una película que trata sobre unos extraterrestres que copian versiones de humanos que no tienen una identidad propia, básicamente que no tienen una subjetividad, tienen emociones, hace que sea más relevante esta forma de narrativa. Así que me parece una idea genial como utilizaron la narración para elevar la caracterización y la importancia de este elemento en la historia. Honestamente me gustaría ver más del cine de los 50, así que si tienes una recomendación de una película que te gustaría que hable, ya sea en una reseña o en el podcast Cine PR vs Mac, recomiéndamela para entonces de esa forma compartir y seguir aprendiendo de cine. Quiero mencionar que en el 20-23 vi por primera vez el remake con Donald Sutherland y me encantó, pero fuera de la premisa básica yo no sabía nada de esta película. Por ende me sorprende mucho los cambios que tiene esta película, las diferencias entre una y la otra y algo que también encontré interesante de los 50 es que a pesar de todo hay un dejo de esperanza en sus películas. El final de esta película es bien diferente al final de el remake de los 70 y funciona muy bien, pero además de eso me mantuvo en tensión, porque yo esperaba que la película acabara de una forma y acabó de otra. Es un final que termina perfecto para mí. El doctor Vanell, este doctor que regresa de una convención a su pueblo y al llegar pues lo recibe su enfermera y de camino empieza a notar cosas raras, pero lo ignora porque son cosas casuales. Por ejemplo, que seis de sus pacientes le cancelaron citas cuando estaban llamando urgentemente para que los vieran. Pero entonces un amor de juventud regresa al pueblo y lo visita porque su prima está diciendo que su tío, el papá de la prima, no es su papá. Es igual, camina igual, actúa igual, pero no es su papá. Le falta algo, le falta algo en la mirada. La película hace un excelente trabajo en sus primeros 10-12 minutos en darnos las pistas y elevar la tensión. Y yo solamente me imagino la gente viendo este filme en el 58 y hablándose entre ellos como que, ¿te diste cuenta de esto? ¿te diste cuenta de esto? Sin saber de qué trata la película, pero atando cabos. Como el filme va escalando la tensión y paranoia en sus primeros minutos, para mí es fenomenal. Y cuando llegamos a los 20, que se revela básicamente la primera copia no terminada, que es una escena bien hecha, pero para mí es de las más débiles del filme, porque básicamente llama al doctor, el doctor llega con Becky, interpretada por Dana Winter. Preciosa, espectacular la actuación, la química entre ellos dos funciona muy bien en pantalla. Y sobre todo son personajes que no se siente como una damisera en peligro, se sienten personajes humanos, básicamente. Se sienten personajes tridimensionales, que tienen una historia y es otra de las cosas que me gustan mucho de las películas de los 50, que los personajes tienen capas. Tú normalmente sientes que ellos se conocen desde antes y que tienen una vida y que han vivido y que están compartiendo experiencia en una situación extraordinaria. Además, algo que me pareció curioso es que el filme habla sobre la salud mental años antes de que se empezara a tratar de manera seria. Hablando de la escena, cuando se presenta la primera copia sin terminar, pues básicamente se vendría haciendo la escena de Jeff Goldblum, me imagino, en el remake. Y lo débil de esta escena es que le piden que no llamen a la policía y obviamente después esta copia desaparece. Y aunque la película lo abarca, porque lo abarca el hecho de que no llame a la policía por esto y por eso sigue siendo débil. Eventualmente los personajes son convencidos, entre comillas, de que simplemente se están imaginando las cosas. Pero es porque ya la mayoría del pueblo ha sido suplantado por estas versiones sin emociones. Esta es una película densa en su contenido y algo que me encanta es que todas sus escenas se sienten necesarias. Ninguna escena se siente malgastada o que están estirando el chicle o que están simplemente abarcando otro arco de historia para desarrollarlo. Por ejemplo, las escenas del interés amoroso son cohesivas con lo que está pasando en la historia. Ellos de momento se van a cenar y tú piensas, la película se va a ir por este rumbo y ahí mismo los llaman y tienen que salir de urgencia a casa del escritor, que es el que le muestra la copia sin terminar. Hay un sentido de urgencia que una vez empieza a los 20 minutos, básicamente no para. Así en algún momento baja, pero baja y después sigue hasta el final. Y es impresionante y uno siente el cansancio de los personajes porque no pueden dormir. Si duermen, las copias los suplantan. Otra de las cosas que hace que su película funcione, sobre todo por encima de todas las demás que he visto, es que sus personajes son encantadores. Tú no quieres que les pase algo, tú los apoyas, tú quieres que ellos triunfen, que ellos escapen, que su relación continúe, que se salven y no sabes si eso va a pasar. Porque hay tanta y tanta gente que ya está convertida a mitad de película en planta que tú no sabes en quién confiar. Que si vas a la gasolinera, tú no sabes si esa gente es ya un agente planta, un pop people. Lo cual es interesante porque en Who Goes There está esta tensión de tú no saber quién es The Thing, cosa que no se ve tan bien reflejada en The Thing From Another World porque The Thing From Another World corta ese aspecto para simplificarlo honestamente y que seas, básicamente, estudiamos a la criatura o la destruimos. No está ese aspecto de paranoia. En esta película sí lo hay, lo cual se ve reflejado magistralmente en John Carpenter's The Thing en el 82. Y como tú no sabes quién es quién, hay un momento que a mí me encantó, que es cuando se encuentran con Becky y Becky de momento les dice, ah no, todo está bien, ya estoy, sí, sí, él es mi pai. Y ellos lo siguen y de momento ella va a cerrar la puerta y justo cuando está a punto de cerrar la puerta su rostro cambia. Lamentablemente esto le sigue una escena que te vomita lo que ya tú sabes, hubiera sido más sutil que simplemente hubiera cambiado el rostro y la gente hubiera dicho, ah, ¿lo viste? Y cerrar la puerta y continuar para la otra escena. Y otra de las cosas que no me gustó es que eventualmente la película te vomita todo. Cuando a mitad, o vamos a decir, casi final del segundo acto, los personajes están teorizando qué puede ser. Y este es el punto en donde los personajes encuentran más semillas o plantas o pop, no sé cómo se dice en español, que están creando las copias de ellos mismos. Y aquí es la primera vez que usan el ángulo holandés o el doge angle que ellos están cenando. Ellos piensan que todo está bien, que ya no pasa nada, que está bien. Y de momento encuentran estas copias de ellos en proceso de hacerse y te tiran este doge angle. Y normalmente el doge angle para mí es o sobreutilizado o utilizarlo en momentos equivocados. En esta película utilizado a la perfección. Y ahí la película no para hasta el final. Es como que empieza la tensión, en quién confiamos, estamos cansados, tenemos que mantener despiertos. Cada vez más gente y más gente hasta que se descubre que básicamente ellos son las únicas dos personas en el pueblo. Cuando digo ellos dos, me refiero al Dr. Benel y a Becky. Y llegamos al final, que es el principio de la película. Y aquí es donde no les voy a contar el final, porque está bien bueno. Si viste el remake de los 70, te lo recomiendo también, pero deberías ver esta película. Son sustancialmente diferentes, aunque pasan los mismos eventos. En esta película es más denso, es más enfocado, con un ritmo narrativo impecable. Mientras que la película, el remake de los 70, es un poquito más largo, un poquito más gráfico. Bastante más gráfico. Y el final para mí es lo que hace la diferencia de estas dos historias. Y ambas tienen un gran valor. Y ambas son ejecutadas a la perfección excelentemente. Y ambas son películas que, en mi opinión, son peliculones. Es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Invasion of the Body Snatchers una a menos. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!